¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Pink! ¡Bebé Pink! ¡Bebé Pink! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos! ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Pink! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses Seis pequeños autobuses ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Pip, pip! ¡Juguemos juntos, Bebé Pink! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja! ¡Bip, bip! ¡Ajá! ¡Bip, bip! Gracias.